¡Buenas noches! 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 Oye, esta es dedicada al carde que yo se que le gusta. Dos, y, ¡sí! Y si te pides en la noche no incide Ahora yo me te gozando, la gente vacilando Con la bebé de abandono y te quiero no llorar Ahora quieres regresar porque yo estoy pegado Porque ahora estoy arrancado y me conoces todo el lado Es que parte de la tarima, es que tienes tropezado Pero te veo en la calle y te quiero tropezado Lucha como el culo, le desgarda a mi tumbado Samos en los suaves que no los están necesitados Con el trayente montado, yo lo chuseado Y si te pides cuenta como los tiempos han cambiado Si te pides en el pase yo te digo bye bye Si te pides en el pase yo te digo bye bye Te pides en el paisaje y te digo bye bye Yo te digo bye bye Mamita mi chiquito y bendite Y si con ti te en la noche no existe Ahora yo me te gozando, la gente vacilando Con la bebé de abandono, la gente vacilando Mamita mi chiquito y bendite Y si con ti te en la noche no existe Ahora yo soy bonita, la gente vacilando Con la bebé de abandono, la gente vacilando Eso si tú tienes parte de que otra cosa Nací como tú, me sentí nada mentirosa Todo te paso por interés y por trampos en la vida chula Todo el color de rosa Que sigue en mi M espera Y por el deseo de que no sientan por interés Lo que bien tiene, es que es lo que pide Para el cambio de placer Mami te quisi y si te interesa no puede No me vengas a más tiempo que la gente soy amiga Y yo tengo mucha gente dentro que te va a ir Tengo mucho tiempo que la gente lo pide No me vengas a cuenta que toda la presión no puede Mi chiquito y bendite Y si con ti te en la noche no existe Ahora yo me estoy gozando, la gente vacilando Con la bebé de abandono, la gente vacilando Con la bebé de abandono, la gente vacilando Mamita mi chiquito y bendite Y si con ti te en la noche no existe Ahora yo me te gozando, la gente vacilando Con la bebé de abandono, te quiero rellorar No te quiso, que ya no hay vuelta atrás Ahora soy yo, el que linda la muda Eso te pasó, pero no me interesa Esto es una ternota, así que trabaja Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Ahora yo tengo otra gente que va a darme bailo Hace mucho tiempo que el partido pasó Mamita mi chiquito y pa' que el momento se acabó Si no te quiso, yo te digo bye bye Si no te quiso, yo te digo bye bye Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito Mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito y mi chiquito ¡Gracias!